Año de mil novecientos, mil novecientos cuarenta, cuyo santo chavarría, hay que llevarlo en la cuenta. Entre el caracol y el hueso, le tocó la mala suerte, lo agarraron prisionero, lo sentenciaron a muerte. Antes de llegar al punto, a donde iban a matarlo, le pidió permiso al jefe, para fumarse un cigarro. El jefe le contestó, fúmelo sin dilación, ya lo vamos a matar, por ser un hombre feroz. Le daba doscientos pesos, al jefe de la cordada, porque lo dejará ir, irse a la vida privada. El jefe le contestó, que eso no le convenía, ya los que traiba en la lista, suplicas no le valía. Adiós caballo al azar, ya te vas con la cordada, ya no quisiste andar, con el que andaba etapada. Adiós mi pistola escuadra, calibre cuarenta y cinco, pistola reglamentaria, ya no te porto en mi cinto. Su pobre madre lloraba, pues lloraba sin cesar, te fuiste, hijo querido, por tus modos de pensar.